Estamos aquí frente a la embajada de Paraguay, del estado terrorista de Paraguay. Lo que está pasando en Paraguay es terrorismo de estado. Entonces, todos nosotros, todos los organismos de derechos humanos, ya conocemos esto. No es que quedó en el pasado, hace 40 años atrás. Es historia viva, porque nosotros somos historia viva, es la historia de nuestro pueblo. Es la historia de nuestro pueblo. Lo que está pasando en Paraguay es la historia de nuestro pueblo. Nosotros ya conocemos esto, ¿sí? Entonces, todos tenemos que salir, todos tenemos que salir a decir que lo que es el nunca más, como decía Octavo recién, a decir que esto no puede pasar. Porque ahora no solo se apropian a los chicos, sino que masacran lo más sagrado que tenemos, que es la niñez. El contexto actual es de un recrudecimiento de la represión, que viene radicalizándose sobre todo en el norte de Paraguay, que es la zona más movilizada históricamente, porque hay como contradicciones importantes e intereses importantes entre sojeros, narcotraficantes y, por supuesto, los campesinos que disputan la tierra. Y en este contexto de una crisis política que tiene al gobierno de Mario Abdo siempre sobre las cuerdas, bueno, ellos han decidido realizar estos episodios de radicalización represiva por el condimento de la pandemia. En ese contexto se da el aberrante asesinato de las dos niñas argentinas, María Carmen y Lilian, el 2 de septiembre. El gobierno paraguayo miente en esa ocasión, dice que son adolescentes de 15 y 18 años. La autopsia, no entendemos cómo un experto puede confundir un cuerpo de una mujer de 18 años con el de una niña de 11. Por la presión internacional y también de la familia se vuelve a hacer una segunda autopsia, que lo único que hace es constatar esa información y con esa información la identidad de las niñas. Pero lo que estamos pidiendo es una investigación imparcial y para eso se necesita el ingreso del equipo de antropología forense de la Argentina. Entonces eso es uno de los reclamos más importantes, porque son niñas y son nuestras niñas. Entonces esto se convirtió en una causa fundamental porque quieren robarle justamente la niñez, que es hoy una dimensión de peligro parece ser, pero también es una forma de disciplinar no solamente al campesinado, sino a las mujeres. Cuando matan a nuestras niñas, es para hacerle daño. Hay algo que se llama femicidio vinculado, que es matar al niño para provocarle el daño a la mujer. Esto es lo que está pasando, pero en cabeza del Estado. El Estado lo que está haciendo es un femicidio vinculado. Es matar a nuestros hijos, a los hijos de nuestra compañera, a los hijos de nuestras compañeras, para provocarle el daño a la, ya sea a Carmen, que hoy estamos pidiendo, la aparición con vida de la hija de Carmen Villalba. Pero esto es para provocar, es un femicidio vinculado para provocarle el daño a las madres, a las combatientes, a los que están combatiendo. En el caso de Elizabeth, que también se llama Lichi, es una de las hijas mellizas de Carmen Villalba. Tiene 14 años y ella está desaparecida desde la fecha del 30 de noviembre. No sabemos cuál es su situación. Ella ha sido testigo de lo que pasó el 2 de septiembre, así que su desaparición no es una casualidad. Del mismo modo, una de las madres que está presa en este momento, que ha sido presa el 23 de diciembre, también ha sido testigo de lo que pasó el 2 de septiembre. Sabemos que Laura está siendo torturada. Laura no es del EPP, Laura es una enfermera que trabaja en Puerto Rico, Misiones, hace 10 años. Del mismo modo que las niñas argentinas vivían ahí, y esta niña que está en este momento perdida, también vivía hace 10 años en Puerto Rico y va al primer año del colegio técnico. Entonces, el Estado paraguayo es responsable por todas estas vidas de niñas y mujeres y pedimos al Estado argentino que tome cartas en el asunto. Se anunció hace poco tiempo que el presidente argentino, como es ahora el presidente del Mercosur, va a ir a Paraguay a negociar, y nosotros decimos que no queremos negocios con un Estado infanticida. El primer punto para sentarse a una mesa tiene que ser qué pasó con estas niñas. Y el otro punto es la liberación de Laura y la aparición con vida de Elizabeth. Nosotros tenemos un derecho, que no lo dicen los libros, que es tenemos el derecho de liberarnos del opresor. Ese es un derecho que tenemos, y que tenemos que ejercerlo, tenemos que ser libres para ejercer ese derecho de liberarnos del opresor. Así que, compañeras, compañeros, compañeres, luchemos para que esto no pase en América Latina.